Quien alguna vez no ha soñado o siendo pequeño ha fantaseado con realizar un Kamehameha, levantar las manos para brindarle energia a Goku, transformarse como este lo hace y mucho mas. Creo que esto es algo que los fanaticos de Dragon Ball hemos experimentado y hecho en la niniez, pues el poder tener una habilidad que no esta a nuestro alcance como las que posee Goku, ha sido para muchos el sueño de la infancia, intentandolo mas de una vez. Segun dicen, el ser humano posee energia o un aura la cual contiene diversos colores que dependen de la longitud de onda electromagnetica que es la luz solar. Esta es absorbida por los ojos y la piel y es procesada quimicamente por los vortices energeticos de los chakras que a su vez influyen directamente en las glandulas y las secreciones hormonales. Si estas estan activas y elaboran correctamente su quimica, esos chakras estaran abiertos y emitiran una luz en el espectro ultravioleta que seran los colores del aura. Sin embargo, el aura y lo que seria energia, o lo que conocemos como Ki en Dragon Ball, es diferente. El Ki se dice que existe, pues este se refiere a la energia externa existente en el cosmos que llega a todos los seres vivos por medio del aire, la tierra, el agua, la comida, etc, etc. Sin embargo, y a pesar de la existencia de esto, claramente el ser humano no puede realizar un ataque de energia concentrada como el Kamehameha o diversas tecnicas vistas. Aun asi, el nuevo estado de Goku, Migate no Gokui, podria ser algo que desde un punto de vista mas amplio y no tan literal, el ser humano pueda obtener y se pueda aplicar al desarrollo personal de la vida de cada uno de ustedes. Si tomamos el concepto de ultra instinto, doctrina egoista, Migate no Gokui, o como quieren decirle, el mismo estado se reduce a vaciar su mente y dejar que los movimientos sucedan naturalmente. Si analizamos bien esa definicion, llegaremos a la conclusion de que el Migate no Gokui no es mas que vivir en el ahora y dejar que las cosas sigan su flujo de manera natural, sin forzar los sucesos de la vida cotidiana. Eliminar los vicios, tendencias, errores y simplemente dejar la mente libre para que asi pueda tener capacidad instintiva de resolver ciertos problemas que sin duda existen dia tras dia. Que quiere decir esto ultimo? Esto ultimo quiere decir que si dejas tu mente en blanco e intentas focalizarte en ti mismo, podras afrontar tus problemas cotidianos de una forma mucho mas eficiente, pues uno mismo tiende a atorarse cuando tiene un problema, entrar en un estado de sumo nerviosismo, siendo esta accion contraproducente con uno mismo y que tampoco ayuda a resolver el problema en cuestion. Cuando logras vivir en el ahora, automaticamente te conectas al universo y estando en sintonia, muchas cosas ocurren de manera natural, como por ejemplo el dinero, amigos, buenos momentos, nuevas experiencias y muchas cosas positivas mas. La clave es la prosperidad interna, la conciencia y claramente el autocontrol. Aunque esto ultimo iria en contra de lo que es el Migate no Gokui, pero bueno, cabe recordar que esto es en la vida real. Para ir al punto, lo que ustedes deben querer saber es como se activa, por asi decirlo, el Migate no Gokui o como lo aplicamos en la vida personal. Es muy simple y a su vez complicado, pues debes vivir el ahora, limpiar toda tu basura mental, manias, vicios y dejar que la naturaleza, o dios, para los creyentes, te guien, mientras que claramente, tu mismo entregas tu parte logrando un estado de calma ante la adversidad y prosperidad interior. En resumen, deja que las cosas sucedan. Al igual que Goku cuando activo este estado a punto de ser derrotado, tu tambien eres capaz de hacer esto en situaciones criticas, pues la vida muchas veces nos pone de rodillas, y es ahi cuando debemos estar mas calmos y concentrados que nunca, pues es la mejor opcion de tener una perspectiva neutral y amplia del suceso negativo que nos azota, pudiendo combatirlo y eliminarlo de la forma mas sana y rapida posible, sin tener que utilizar recursos daninos y que solamente esquivan el problema, mas no lo eliminan. Por ultimo, es clave dejar de correr tanto detras de las cosas, es decir, hay que tener objetivos y una personalidad perseverante, pero sin dejarse comer por tu objetivo personal, pues las cosas sucederan en el momento indicado, ni antes ni despues. Ese concepto se parece mucho al del ultra instinto, donde basicamente te pones en un nivel superior, donde te vacias de pensamientos que nublan tu vision, convirtiendote en una persona capaz de reaccionar a los estimulos y obstaculos que se te presentan, ademas de que dicho estado surge en un momento improvisado, es decir, no es algo premeditado que se pueda dominar, pues para dominarlo debes poseer una conciencia muy elevada y desarrollada, lo que claramente es algo muy dificil de lograr actualmente, debido a muchos estimulos negativos que encontramos en nuestros alrededores. En fin, increiblemente y desde un punto de vista muy amplio y no tan literal, sino mas espiritual, por primera vez se puede aplicar una tecnica o, en este caso, estado o transformacion de Goku en la vida real. Te recomiendo lo intentes. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podrás aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscríbete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.